Un grupo de hombres encapuchados amenazaron con llevarse los equipos de maquinaria usados para las obras que se adelantan para atender la afectación en el Puente Candelaria ubicado en la vía El Banco-Chimichagua-Cuatro Vientos. Pero gracias a la intervención de la comunidad, se evitó que se llevara a cabo la acción delincuencial. La Dirección Territorial de Invías, en el departamento del Cesar, solicitó a la Secretaría de Gobierno Departamental el acompañamiento de la Fuerza Pública en este corredor vial. Las obras que adelanta Invías para atender la afectación en el Puente Candelaria a la altura del kilómetro 26 en el sector San José y Lle de Arjona de la vía El Banco-Chimichagua-Cuatro Vientos entre los departamentos de Magdalena y Cesar se han visto interrumpidas por la presencia de hombres encapuchados que amenazaron con llevarse los equipos de maquinaria. Al lugar, se desplazó personal técnico y profesional especializado para iniciar los trabajos de recuperación del terraplén en los accesos rocosos, pero su labor se vio obstaculizada por las intimidaciones que recibieron por parte de los delincuentes. La oportuna reacción de la comunidad evitó que la acción vandálica se perpetrara, pero cuando los sujetos desconocidos se marcharon, amenazaron con volver a dicho corredor vial. La Dirección Territorial de Invías, en el departamento del Cesar, solicitó a la Secretaría de Gobierno Departamental el acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar los trabajos de adecuación y la transitabilidad del mencionado tramo. Invías recomienda a los transeúntes tomar la vía alterna El Banco Tamalameque, el Burro Troncal del Caribe. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69